Hace algunos minutos le dimos a conocer sobre un hecho ocurrido en la colonia del incienso zona 7 con la presencia ya de bomberos voluntarios, pero tenemos información desde el lugar de los hechos, Marvin García está ahí, ya nos tiene el siguiente reporte, Marvin, buenos días, adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes, información importante y es que los bomberos voluntarios fueron alertados a la colonia del incienso de la zona 7 de la capital, esto por que una persona se encontraba fallecida, a su llegada han confirmado que se trata de un conductor de una motocicleta quien tiene varios disparos en el cuerpo, está con nosotros uno de los oficiales quienes ha acudido hasta este lugar para que nos pueda dar a conocer los detalles, Luis Perpoa que está con nosotros, oficial, coméntanos. Sí, muy buenos días, queremos informar que acá en la 21 calle 3146A, zona 7, colonia del incienso, se localizó una persona de sexo masculino con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en la región del cráneo, esta persona aún no ha sido reconocida, únicamente se puede describir que viste una camisa color rojo, chumpa color negro, pantalón de lona color azul, zapatos color café y es de complexión robusta. La motocicleta también era donde se conocía. Así es, se encuentra una motocicleta en el lugar color azul marca Bayash con placas 479 CLZ. Muchas gracias, ya escucharon amigos televidentes información de que se tienen los detalles a la expena del Ministerio Público. La Policía Nacional Civil ya ha coordonado el área de la escena donde fue atacada esta persona desde muy temprano. Personas indicaron que escucharon algunas detonaciones y por ello es que alertaron rápidamente a los bomberos voluntarios quienes destacaron una de sus unidades y confirmaron el fallecimiento de esta persona que usted lleva en su pantalla. Amigos televidentes, de momento se desconocen las hipótesis del por qué fue este ataque, si es directo o de quién se trata la persona, quién es sicario, le dispararon en varias ocasiones. Cabe mencionar que dentro de la escena del crimen se puede localizar cascabillos de calibre ignorado. También se encuentra una de las balas, una bala acá muy cerca donde se encuentran los oficiales de los bomberos voluntarios. La información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Marvin por este reporte en cuanto a este hecho de violencia. A un inicio se presumía que podría tratarse de un accidente de tránsito derivado de que los conductores de motocicleta no toman las precauciones y derrapan, sin embargo, a la llegada de bomberos voluntarios y luego de las detonaciones de arma de fuego se determina que fue asesinado a tiros. Esto ocurre en la 31 calle A de la Colonia del Incienso, como ya nos dio a conocer Marvin García, pero tenemos más información.